Hola, ¿qué tal, Sub? ¿Cómo estás? O te lo diría Anthony Ramírez. Espero que este cumpleaños la pases de lo mejor. Y decirte que no cambies, eres una persona muy linda, muy chévere, que nos has sabido entender a todos, tienes un noble corazón. Y nos gusta tu forma de ser con todos nosotros, ya que siempre nos entiendes. Y, pues nada, decirte que yo, de mi parte, te quiero mucho. Decirte un feliz cumpleaños, que cumplas estos y muchísimos años más. Y te estás poniendo viejito, te estás poniendo viejito. ¡Feliz cumpleaños, Sub! Ya corta, corta, basta. ¿Ya está ya? Ah, como más virtud no tiene. ¿Qué más puedes decirle? No, no sé. ¿Es como la ve? A ver, ¿tú sabes, Sub? ¿Tú sabes, Guña, ahí cómo es Sub? Bueno, sí, sí, está. A ver, ¿sí o qué? Ya, ajá. Bueno, ya toca mente y relajo de cámaras. Claro, pues si no. Ya, pues entonces toca Doña María. ¿Ya está buena Doña María? Ya, ya, danos palabritas para mi Sub por cumpleaños. Pero ese también es algo, da bravo, anda conmigo porque no llega bien. ¿Y yo por qué voy a dar feliz cumpleaños? Pero solo para... Pero para cumpleaños ya. ¿Cómo vas a decirles? Ya, palabras bonitas ya. Dos palabritas yo voy a decir mis palabras. Vale, cuesta ya. ¡Feliz cumpleaños, Mesos! Que más vida que bebe, más sale adelante. Ahora es bonito, las caras, estás bonito. ¿Qué vas a hacer? ¡Feliz cumpleaños! Más años que bebe, no harás más rápido que viejito. Bueno, yo le digo hasta ahí, cuídese mucho. No, no me respeto. ¿Ya está bien? No, Doña María, tiene que usted decirle algo bonito. Ya, ajá, dígale algo bonito. Está muy seco eso. No, ya, no. Pero si quiero decirle, es que no, es que mi tía no se lleva mucho. Siempre pasa en tu vida. Pero debe dar unas buenas palabras. Tú sabes cómo es su... No sé, tiene su carácter y no se lleva mucho. Pero no me pagan ni tan bien ni ni siquiera paga. Ya, ya, ya. Yo quiero desear un feliz cumpleaños, Misu. Eres una persona buena. Eres un respetuoso. Siempre saluda en la oficina. Llegas puntual, me gusta, tu genio, cómo es. Y, ¿qué les hicieron? Feliz Navidad. Es que, feliz cumpleaños. Pero corte, corte, corte. Feliz cumpleaños. Que sigas cumpliendo más años y sigas cumpliendo sus metas. Ya, y nomás corte. Feliz cumpleaños, Suba, Anthony, que la pase súper bien. Que Diosito le llene de muchas bendiciones. Y que siga siendo así como es la persona amable. Ay, no. Es que no es amable, me confundí. ¿Te acuerdas? Ya, 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 ya. No, perdón, perdón, perdón. ¿Ya? Sí, ya, dale. Un feliz cumpleaños, Suba, Anthony. Que lo pase súper bien y que sigas siendo una persona de éxitos. Y que le dé un favor que le pida, que cambie su carácter. Ay, sí, no, no. Y que lo queremos todo el team, lo queremos mucho y que se cuide. ¿Y es todo? Sí, es que no puedo fingir algo que no siento. ¿Sabes bien cómo es? Yo soy la que más pelea en el team. Tú sabes la que le soporto más. Yo soy la que más le soporto de ley. Ay, doña María tiene la culpa. Esto siempre le está bien. Sí, sí. Yo no, la verdad no, es que me ha de quedar bien este video. Bueno, quiero decir que este video que estábamos grabando solo era una bromita nomás. Y ahora sí me queremos decir que feliz cumpleaños, Mesú. A todo el equipo del team que estamos. Sin él, sin Mesú, no somos nada. Nosotros también y queremos agradecer a Mesú para que siga más cumpliendo su vida, su edad. Pero queremos agradecer a este corazón. ¿Sí o no, amigos? Sí, sí, feliz cumpleaños, Mesú. Y también queremos invitarles a ustedes que dejen sus buenos comentarios acá de felicidades al sub. ¿Tiene algo bueno? Ahora sí, dígame algo bueno. No, no, no. Todo lo que dijimos era mentira, como lo dijo Bunei. Es una persona súper, súper genial. Nos trata bien, es súper preocupado de todo. Se preocupa cuando estamos enfermos y todo eso. Nosotros también somos un poquito cargosos. Pero él mira, igual nos aguanta. Entre todos, todos. Le agradecemos mucho a Misú por darnos la oportunidad de seguir en su equipo. Y bendiciones. Y muchos abrazos. Y que dejen sus buenos comentarios. Sí, sí, dígame algo bueno. Dígame algo bueno. Dígame algo bueno. Bueno, ya. Papito Dios, primero, Inu, Padre, Jesper, Santo. Que Dios te bendiga, cumpleaños. Ha sido Don Misú. Papito Dios te bendiga. Diosito que ayuda. Nosotros, grupo, queremos trabajar juntos. Diosito, sabes, es que es bueno en qué grupo somos ya. Bueno, carácter ya conocimos. Así mismo es bueno ya. Que no gente que vaya a decir grosero, no. El niño ha sido conocido cada cual carácter. Bien bueno. Dios le pague, brinda, comidita amarita. Señora María, ya estamos. Llevamos, trabajamos. Y ahí te dios. Darás mejor mensajito. Ayudarás cumpleaños de él. Por favor. No votarás. Verás, mi Dios. Por favor. Y ahora sí, todos. Todos. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!